Hay que darle el voto de confianza a Miguel Falero, aunque como le mencionaba a Mauricio hace un par de días, esa frase de debut entrenador que gana la mataron completamente, tanto Mauro Di Jovi como Ramón Primitivo Maradiega. Pero bien, Carlos, vale la pena discutirlo, vale la pena platicar un poco sobre esta nueva edición del clásico San Pedraño. Bueno, así llegan Real España buscando revertir la situación con Miguel Falero que, según nos han informado, no estaría en el banquillo esta noche de jueves porque la Liga Nacional le está solicitando un papeleo y él tendrá que regresarse a Uruguay y luego regresar. Y quien podría dirigir ese partido sería Mauro Reyes, no sus asistentes. Recordemos que él vino con su propio cuerpo técnico. Pero bien, será Real España frente a Maratón. ¿Puede creer el aficionado a Urinegro, que por cierto no está yendo al estadio, que será este el partido, el punto de inflexión para la máquina? No. No, veremos lo mismo. No, no creo. Ahí pasa algo, hay un cáncer, de hecho metástasis, adentro. Hay algo que no funciona, que no camina. No, 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 ahí hay algo. Y mientras siguen los jugadores argolleros, mientras siguen ese grupito de una mala argolla, porque si tocas a uno, tocas el nervio que te hace para que le pongas la cama a cualquier entrenador que llega. Y otra cosa es que no sé de qué forma eligen los directivos de Real España a X o Y entrenador. No sé si miran un perfil, último trabajo, qué sé yo. Este señor ya estuvo ahí, semifinales fue eliminado por Real Sociedad, hizo un trabajo desastroso con Coito, con Falero, le dieron una acción allá, dejó afuera a todo mundo. Y este señor obviamente viene y agarra esa papa caliente porque no ha estado trabajando y obviamente todo el mundo quiere trabajar. Pero si me dicen a mí que es el indicado, no, no, no. Para mí se vuelven a equivocar en la elección de este técnico, así como se han venido equivocando a lo largo de todas las cosas que hacen. Porque si hubieran sido inteligentes y se han dejado seguir a Héctor Vargas con un buen plan, pero como ahí estaba el Cheris Delgado, que es más fijo que Lías Burbara, entonces no hay problema. Por eso la España no va a crecer y no creo que, y le tengo una apuesta con Mauricio Caguas, que ni siquiera va a entrar a repesca. ¡Epa! Ni siquiera va a entrar a repesca la máquina. Sí, se le puede decir máquina, le queda como una maquinita. Ya de máquina ha pasado, ojalá también. Bien, yo le quiero dar una pequeña esperanza para que se agarre de ella con uñas y dientes al aficionado Aurinegro. ¿Por qué? Le preguntaron a Miguel Falero cuándo se va a acabar la suplencia de Ramiro Roca, que es el mejor jugador que tiene Real España y uno de los mejores delanteros de la Liga Nacional. Él dijo, yo no me voy a envenenar con lo que he escuchado. Es decir, sé que han habido problemas internos, jugador, entrenador. Ya lo dijo el Palomo en una entrevista reciente. No hay una manzana podrida, hay un montón. Pero él dijo, a mí eso no me interesa. Como quien dice, lo que no fue en tu año no va a ser de tu daño. Es decir, lo que a mí no me hayan hecho no tiene repercusión. Así que creo que por ahí pueden pasar las esperanzas del aficionado españolista. Yo no les estoy vendiendo humo, no les voy a decir, sí muchachos, van a quedar campeones con Miguel Falero. No, les digo que pueden comenzar a sumar triunfos importantes. Sí, Ramiro Roca está en el campo y otros jugadores que pueden hacerle de mano al técnico. En el lado de Maratón hay un problemita también con un delantero. Se llama Kilmar Peña. No lleva ni un gol en Liga Nacional y es el titular parece que inamovible de Salomón Názar. Muchos se preguntan, ¿por qué no pone de titular a Rollón que cuando entra te hace gol? Así que por ahí, por ahí Real España podría conseguir un triunfo. No digo que vaya a ser superior a Maratón, pero tampoco está todo perdido.